Después de que la corrieron de Televisa, Carla Estrada no encuentra trabajo. Por mucho tiempo, Carla Estrada se sintió una productora intocable en Televisa, pero en los últimos meses se ha llevado una tremenda sorpresa, ya que después de más de 40 años en la cima, la corrieron sin miramentos en diciembre del año pasado. Ella, confiada en su talento y trayectoria, pensó que le lloverían ofertas de trabajo, pero la realidad ha sido otra, pues nadie la quiere contratar y sigue esperando con los brazos cruzados. Estrada, quien alguna vez fue la reina indiscutible de los melodramas en la televisión mexicana, ha visto cómo su carrera se ha estancado, ya que tras su abrupta salida de Televisa, pensó que su teléfono no dejaría de sonar con propuestas, pero a siete meses de su despido, ni Televisa ni ninguna otra televisora importante han mostrado interés en trabajar con ella. A finales del año pasado, en un giro inesperado, Televisa decidió no renovar el contrato de Carla Estrada, y aunque los motivos exactos siguen siendo un misterio, lo cierto es que la productora quedó fuera de la empresa que la vio crecer, y lo que parecía ser un simple trámite de renovación se convirtió en un adiós definitivo. Fue así que Estrada, segura de que su experiencia la haría indispensable, esperó paciente a que otras cadenas se pelearan por ella, pero para su sorpresa las ofertas nunca llegaron, pues se rumora que la productora comenzó a sentirse inquieta cuando el silencio se prolongó más de lo esperado, y aunque el panorama no pintaba bien, ella no lo quiso aceptar. Después de semanas de silencio, Carla decidió tomar cartas en el asunto, y sin mucho éxito, empezó a tocar puertas en otras televisoras, incluyendo imagen televisión. Ahí pensó que su suerte cambiaría, pero solo recibió largas y promesas que nunca se concretaron, pues al parecer los tiempos dorados de Estrada quedaron atrás, y ahora se enfrenta a una realidad muy distinta. La situación se volvió tan desesperante que Carla comenzó a considerar opciones que jamás hubiera imaginado en sus años de gloria. Entre rumores y susurros, se dice que la productora está explorando la posibilidad de incursionar en plataformas digitales, incluso como youtuber, con tal de mantener vigente y todo para que el público no la olvide, y su regreso a la televisión no sea imposible. Carla Estrada, quien antes dictaba las reglas del juego en Televisa, ahora parece estar en la cuerda floja, y mientras otros productores más jóvenes y frescos ocupan su lugar, ella lucha por no desaparecer del mapa. Aunque sigue manteniendo la esperanza de volver a la televisión abierta, la realidad es que cada día que pasa, su estrella se apaca un poco más. Por lo visto, la falta de proyectos y la poca disposición de las televisoras para darle una oportunidad a la productora de Quinceañera, reflejan un cambio de era en la industria. Estrada, quien alguna vez manejó millones de presupuestos y dictó tendencias, ahora se enfrenta a la dura realidad de un mercado que ya no la necesita. A siete meses de su despido, Carla está en una situación desesperada, pues las oportunidades laborales que esperaba no han llegado, y ahora, con el objetivo de seguir en el ojo público, se dice que muy pronto lanzará su canal en plataformas digitales, en donde supuestamente le dará voz a mujeres que se encuentren pasando por situaciones desfavorables. Si bien Carla Estrada alguna vez fue la reina de los melodramas, en la actualidad ha descubierto que el mundo del espectáculo es implacable, ya que lo que fue su reino durante décadas ahora le da la espalda, dejándola sin trabajo y sin el reconocimiento que alguna vez tuvo, por lo que su caída es un recordatorio de que en este negocio el éxito es efímero y nadie es indispensable. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.